Vamos a hacer una competencia de cuatro motos, vamos a ver quién gana, si nosotros o ustedes. Una competencia de motos, una competencia de, ve, 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 ustedes han ganado la moto chiquita y yo quiero aquella grandota, oigan, ¿qué pasó Sophie? ¿Por qué nos van a arrestar? Porque me robé una moto. Y después todos empezaron a robarse motos. Yo no me subí, ellos sí se subieron. Arrestado, arrestado, arrestado. Yo no iba manejando, yo le he hecho la culpa a Karol. Allá están platicando para que no nos arresten, bueno, para que no nos arresten. Si debemos que dar declaraciones. Bueno, no está arrestada. No me arrestaron, le le disculpas y me perdonaron. Ya nos subimos, todos estamos en las motos y yo voy a ganar. ¿Por cuánto estamos compitiendo? Es que es un ventaja, güey. ¿Estamos compitiendo? 100 mil pesos mexicanos. ¿Estamos ready? Estamos ready. Estamos ready. Esto es para el casco. Bueno, interesante. Bueno, ¿hubo un ganador? Gané yo. No es cierto. Gané yo. Fui yo. Gané yo. Gané yo. Gané yo. Porque gana el que hace menos tiempo en una vuelta yo gané. Yo gané.